El presidente Bernardo Arevalo entregó la llave de su nueva vivienda a una familia en Ciudad Quetzal, San Juan, Zacatepeque, que forma parte del programa Mi Primera Casa, que impulsa el gobierno y la cual disponen este año de 750 millones de quetzales con la meta de invertir unos 4 mil millones de quetzales en cuatro años de administración. Porque en las condiciones en que estamos logrando dar estos créditos, realmente muchísimas más personas en nuestro país van a poder tener acceso a una vivienda propia, a tener un techo propio. El programa está destinado para quienes tengan ingresos que no superen los 15 mil quetzales mensuales. El valor de la vivienda no debe exceder de los 617 mil quetzales. Además, otra de las disposiciones es que los pagos de las cuotas pueden hacerse de manera individual o en conjunto con el núcleo familiar. Para ser beneficiario, el solicitante debe cumplir con una certificación de carencia de inmuebles. También debe demostrar que no posee otros bienes inmuebles. Esta certificación debe tener una vigencia menor a tres meses al momento de la solicitud. Todas las solicitudes deben cumplir con los requisitos del reglamento y ser aprobadas por el FHA bajo un manual de normas y procedimientos. El gobierno también habilitó un portal web para informar sobre las condiciones del programa Mi Primera Casa. Bueno, hablemos más sobre este programa que sin duda alguna es esperanza para muchas personas que están a la espera de poder tener su primera casa. El programa está diseñado para las familias con ingresos que sean menores a 15 mil quetzales mensuales y busca facilitar el acceso a una vivienda de calidad cuyo valor no supere los 617 mil quetzales. Las cuotas pueden ser asumidas de manera individual o con el apoyo del núcleo familiar, facilitando que las familias puedan unir esfuerzos para cumplir con los pagos. Este programa representa un esfuerzo significativo para transformar la situación de vivienda en el país, brindando también a las familias guatemaltecas la posibilidad de tener un hogar propio y mejorar así su calidad de vida. Bueno, sabemos que en Guatemala el déficit de vivienda es bastante alto también y el sueño que se tiene de poder contar con una vivienda, con un hogar propio, pues también es perseguido por muchos. Sin embargo, las condiciones socioeconómicas de nuestro país es bastante complicado para poder acceder y para poder calificar también para diversos proyectos, especialmente que luego de la pandemia se ha visto un aumento bastante marcado, Fernando, en el tema de las viviendas a nivel normal común y por eso se busca crear este programa para que las personas puedan tener ese acceso que no está como que digas tan accesible, pero si no va a una media porque necesitas por lo menos tener 15 mil quetzales. Sí, totalmente. Mira, hay a lo largo de la historia programas de apoyo que han sido generados e impulsados por el Estado de Guatemala. Esto no es nada nuevo, esto tiene de verdad décadas de existir. Así es. Y se ha beneficiado a una muy buena cantidad de la sociedad guatemalteca que ha podido hacerse de sus terrenos, de sus casas, con estos programas sociales que lo que impulsan es la vivienda popular. Si nos vamos a la historia, el Bambi, ¿verdad?, en su momento era aquel banco de vivienda popular, realmente generaba un espacio muy importante dentro de la sociedad chapina de aquella época. Yo era muy niño, tú creo que ya ni siquiera escuchaste que era eso. Y pues fueron varios los espacios de casas que se le pudieron otorgar a un sinfín de guatemaltecos. Y lo que estamos viendo hoy es otro programa más que obviamente es una obligación del gobierno generarlo. Está dentro de las políticas de desarrollo social que se deben impulsar política de Estado. Aquí encontrás justamente el concepto de una política de Estado en Guatemala. El tema de la vivienda popular y el apoyo a las familias que, obvio, puedan tener el acceso a través de llenar ese perfil que tú bien explicabas para naturalmente hacerse de esta vivienda. Me parece muy interesante. Creo que hay una funcionalidad en poderle brindar a la gente ese aporte. Y ahora se hace a través del CHN. Realmente eso también genera una garantía muy importante. El banco CHN, pues con este espacio que tiene de financiamiento, le va a poder dar esa ayuda y esa alegría. Sandy, ¿qué significa para cualquier persona tener su casa propia? Ay, sí. Definitivamente es un tema que muchos lo pueden ver como algo muy lejano, porque hablar en esta Guatemala, en esta sociedad, con el tema de los salarios que normalmente se tienen y la posibilidad casi nula de poder incrementarlos, Bueno, meterte una deuda a esa naturaleza es muy complejo. Sin embargo, cuando los precios están en este rango, 617 mil quetzales, y poder llenar como perfil familiar los 15 mil quetzales, creo yo que no es nada del otro mundo. Sí se puede hacer el esfuerzo. Y la idea es que todos estos proyectos de vivienda popular, que lo que buscan es alcanzar el bien común. O sea, cuando tú hablas de un proyecto de esta naturaleza, ahí tenemos justamente el ejemplo de qué significa el lograr el bien común para el pueblo. Y el pueblo, una de las cosas elementales que necesita es un techo que le permita resguardarse, estar con su núcleo familiar y desarrollarse de una manera sana, donde la convivencia familiar sea el centro de una mejor sociedad después de 10, 15, 20 años que los chiquitines se vuelven adultos, pero tuvieron esa absorción de valores de ética desde la base fundamental de la sociedad guatemalteca, que es el matrimonio. Entonces, creo yo que toda vez el Estado, a través del gobierno, pueda seguir generando ese tipo de inversiones, enhorabuena. Y por supuesto, entender que hay dos figuras. Por ejemplo, Udevipo es la otra oficina adscrita, por supuesto, al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que se encarga también de estos proyectos de vivienda popular. Hoy Udevipo, pues creo, va manejándose muy, muy ralentizado porque todo este año ha sido realmente complejo el hecho de los cambios que se dieron de director. Al día de hoy, creo yo, son muchas las personas que aún tienen en stand-by, en pausa, esa escrituración de sus propiedades, pero es la figura que existe para impulsar este proyecto. Y hoy, que se suma al CHN, creo yo, es un buen espacio para que el gobierno pueda decirle a la gente, a la ciudadanía, miren, estamos abriendo este espacio, aprovechalo. Así es, es lo importante, que se informen, que puedan hacer el esfuerzo también para poder tener su vivienda propia. Y algo muy importante, que el programa genera mucha expectativa también, genera mucha esperanza también para muchas personas. Pero esperamos, y es un llamado también a las autoridades, que se pueda hacer de una forma transparente, que de verdad sea para cumplir el objetivo, porque a veces en proyectos como estos se han dado incluso señalamientos y situaciones donde se dice, bueno, es para ayudar a ciertas personas. No, que aquí de verdad las personas que cumplan con el perfil que han establecido, que sean beneficiadas con esta oportunidad y que de verdad cumplan ese objetivo de poderles apoyar a esas familias que no tienen su vivienda propia, que sueñan, que anhelan con tener su vivienda propia, para darles esa seguridad también en un lugar que sabemos está con cero riesgos, porque obviamente también van dentro de esos proyectos en el tema del análisis, donde serán construidas y demás, para evitar también los riesgos de las personas que sabemos que por falta de una vivienda a veces establecen esos hogares temporales en lugares que son muy arriesgados, muy riesgosos, de alto peligro, sinceramente. Entonces, todo esto es derivado del déficit de vivienda que se tiene, pero ojalá que con este proyecto muchas personas puedan aprovecharlo y puedan hacer ese sueño realidad. Estamos hablando de que este programa Mi Primera Casa hace la entrega de estas primeras viviendas en Ciudad Quetzal y San Juan Zacatepeques. A veces uno dice, a la que lejos, pero hoy eso ya no existe. Realmente, si tú te vas a Ciudad Quetzal o te vas a San Juan Zacatepeques, te vas a encontrar con el mismo tráfico si vas a cualquier zona. Ahora ya ni el hecho, es que hay mucho tráfico en todos lados. Hoy sí, de verdad, yo sé que todos ustedes, amigos y amigas televidentes, están sufriendo igual que nosotros con esto que está pasando. Es un fenómeno en el país, pero es que era lo que tenía que suceder. Mismas calles, mismas avenidas, no hay variación en infraestructura vial y cada año más millonada de carros. O sea, bueno, no es el tema. Aquí a lo que vamos es que Ciudad Quetzal y San Juan Zacatepeques. Yo veo la infraestructura construida. Tal vez podemos poner nuevamente la imagen en pantalla, por favor. Me gusta realmente la ingeniería y la arquitectura utilizada con esta vivienda, Sandy, muy práctica. Realmente conlleva todo lo que una familia... Esos espacios básicos. ...necesitar sus espacios básicos. Ahí porque naturalmente está solo con los acabados de la casa, pero lo primero que hace la familia que llega es hacer ese esfuerzo, ver realmente cómo le van poniendo esos gustos personales. Y cuando sientes esta casita que usted mira ahí, amigo y amiga televidente, pues, boom, en unos años le echaron su segundo nivel, reforzaron completamente la base desde el primer espacio y van teniendo, bueno, pues, realmente una vivienda digna, que es lo que todo guatemalteco y guatemalteca se merece. Y acá tomar en consideración lo que Sandy les comentaba, que las cuotas pueden ser asumidas de manera individual o bien con el apoyo del núcleo familiar. Esto beneficia y facilita que su familia definitivamente pueda unir el esfuerzo. Para eso es que formas una familia. Exactamente. ¿Verdad? Tu familia es tu brazo de apoyo en todo, el pilar de tu vida. Entonces, veamos cómo hacemos, chicos, chicas. Mi amor, mi cónyuge, unifiquemos lo que estamos haciendo. Ya no vayamos a comer tanto a la calle, cosas que no nos beneficia. Y hagamos el ahorrito y se meten a su casita. Realmente esto es lo que construye una mejor Guatemala, un mejor futuro. Y, por supuesto, darle la tranquilidad a su familia de tener un techo que es suyo definitivamente y que lo hizo con el esfuerzo de esa gota de sudor que sale día con día con el trabajo digno de los guatemaltecos y guatemaltecas que hacemos grande a este país. Sí, y recordemos también, los alquileres no es que estén baratos, sinceramente. Entonces, si se puede hacer el esfuerzo de poder tener ese apoyo de aplicar y de, obviamente, cumplir con los requisitos que se solicitan, imagínense hacer el esfuerzo de poder pagar estas cuotas de su propia casa. Porque, sí, el tema de los alquileres, sabemos, al no tener la posibilidad, uno, de poder comprar una casa, bueno, lo primero que haces, necesitas donde vivir, es alquilar un espacio. Y también los alquileres se han incrementado por la misma situación que se ha dado, no la situación económica. Entonces, también no es que no estén haciendo el esfuerzo para un alquiler, pero ese esfuerzo también se puede hacer para lo propio. Yo creo que esa es la mayor motivación que se pueda tener. Y, bueno, de verdad, ojalá que muchas familias que están con ese anhelo puedan hacer ese sueño realidad y que puedan hacerse de esta su casita con este programa que, pues, bueno, promete precisamente eso, ¿no? Ayudar a las familias y poder reducir, por lo menos en algo, el porcentaje de déficit habitacional y de vivienda en nuestro país. Así que, la invitación cordial, llame mañana al CHN, pida hablar con algún ejecutivo que le pueda guiar qué es lo que necesita usted para poder hacerse de esta vivienda en este programa Mi Primera Casa. Qué emocionante, la verdad, ese tipo de proyectos. Y, bueno, con eso nosotros vamos a concluir la parte de análisis de a la medida. Siempre es un gusto poder hablar de estos temas contigo, Fernando. Hoy dos temas totalmente diferentes, pero sin duda los destacados del día. Interesante. Venga, buena noche. Buenas noches, Andy. Amigo, amiga televidente, buen descanso, buena noche. Mañana nos continuamos viendo acá en A la Medida a las 9 de la noche. Vamos al corte. Regresamos enseguida con más noticias. Gracias.